El comité de festejos que Cantón del Rodeo se encendra Morazán les invita a celebrar sus tradicionales fiestas titulares en honor a la Virgen del Carmen de 10 al 18 de febrero y culminando con el carnaval de cierre el 24 de febrero eventos deportivos, culturales, religiosos festival campirano y sin faltar las grandes corridas de toros con ganado de la zona todas las actividades serán transmitidas totalmente en vivo por Anthony Producciones en Facebook y Youtube la transmisión es gracias a los patrocinadores Erick Centeno, Giovanni Benítez, Elsa Benítez, Meri Benítez, William Benítez, Amil Carlazo, Henry Cruz, Wilber y Claudia Vázquez, José Salvador, Javier Flores, Jefferson Cruz, Antonio Vázquez, Petro Vázquez, Freddy Vázquez, Ferson Vázquez, y taller automotriz flores es, 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 la pista de mi pueblo Cuando le contestamos las, no me llegan a las grandes preguntas me decís a loات de veces